La Secretaría General del Sindicato Único Democrático, Elsa Lagunes Santiago, informó que existe una lista de al menos 15 integrantes del Sindicato 12 de Julio que desean sumarse a las filas del sindicato al que ella representa. Puntualizó que desconoce las razones que motivaron a los trabajadores a querer abandonar el sindicato en el que se encuentran, pero dijo que se les están ofreciendo todas las facilidades para que sean bien recibidos en el Único Democrático. Pues nuestra plantilla ahí va aumentando, ahorita hay en puerta unos trabajadores del Sindicato 12 de Julio que se quieren sumar a nuestras filas por cuestiones de carácter personal que ellos consideran, se quieren venir a las filas del Sindicato Democrático y serán bien recibidos. Anunció que en este momento se llevan a cabo los trámites establecidos para que las personas formen parte del sindicato, pues indicó que se respeta el derecho de la libre sindicalización de cada trabajador. En otro tema expresó que respecto a las solicitudes que se han hecho a la autoridad municipal, ya han tenido respuesta a favor del sindicato, aunque resaltó que no con la prontitud con la que desearían. Sí, de hecho las peticiones que han estado ahí estancadas con respecto a que se han atrasado con los pagos de la nómina, con los pagos de la nómina del sindicato, de las cuotas, los abarrotes, calzado, están ya poniéndose al corriente. Sí, la tesorería municipal ya está depositando esos pagos a favor del sindicato. Con imágenes de Erick García, informó Ernesto Bamboli Joven.